Hola amigos de los canarios, hola amigos de los cimbrados, hoy voy a enseñar la verdura para mí, este va para mí en la posición número uno, que es el brócoli. ¿Por qué se utiliza cuando se utiliza y por qué? Primero, ya he dicho que aquí no nos vamos a centrar proteína porque tiene poco. Minerales y vitaminas. Aquí vemos la tabla. Increíble todo lo que aporta. Descarfio, fósforo, hierro, vitaminas, minerales, que vienen muy completos. Además que el canario le encanta. ¿Dónde utilizo esto? Habéis visto ya en varios de mis vídeos que utilizo en la época de cría. Esto con una buena pasta de cría o mezclado brócoli con la pasta de cría es el alimento ideal. ¿Por qué? Porque tiene propiedades, además tiene unos gránulos muy pequeñitos. Vaya, todos conocemos el brócoli. Y se lo comen muy bien el paro. Tiene mucha mineral, le gusta el sabor y le encanta. Además embucha los pichones muy fácil. Con esto se lo va comiendo los granitos y embucha los pichones. Con esto con una buena pasta de cría no tendríamos ningún problema en sacar muy buenos pichones. Ninguno. Y es que lo tengo. Y yo, antes de la manzana, el primer alimento recomendaría el brócoli. Ahora estamos en invierno, no se lo he hecho mucho. Se ha dicho. Ahora, la época de cría es diario. A una pájara, una pájara con cría va su trozo de brócoli diario, porque se lo comen junto a la pasta de cría. Y los probióticos no tienen que tener ningún problema. Y se utiliza para la macota, pero yo fundamentalmente para la cría. Todo el que vaya a sacar paro, debería siempre echarle brócoli. Antes que manzana y le chuve de todo. Brócoli. Y después que le eche lo que quiera. Brócoli, buena pasta de cría, no hay ningún problema. A menos que la parra sea muy mala, que eso ya deberíamos buscarlo nosotros ayudar. Pero si la parra es buena con esto, no hubiera ningún problema. Os dejo que ir a la tabla para que los miréis. Nada más los nutrientes que tienen. No os voy a enseñar a ir, sino por aquí. Los minerales y vitaminas. Qué bien increíble. Es completo. Para mí, el mejor alimento que hay. Para los canarios. Pues hasta otra amiga de los canarios, hasta otra amiga de los timbrados.